Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Como sabemos, Tini está muy envuelta en la Mundial, al igual que todos, pero ella se vive la emoción aún más como Rodrigo de Foyle está jugando en el equipo de la selección argentina. Dicho sea de paso, hasta hace poco pasaron a la final, al Mundial. Hecho que hizo que Tini salte de la alegría. Veamos. Ahí estuvo. La verdad es que se la vivió y se la gozó bastante. A lo que Rodrigo de Foyle no se contuvo y le dedicó lindas palabras luego del partido. A través de una entrevista donde dijo, Soy feliz. Hoy soy la persona más feliz del mundo. Tini siempre está ahí cerquita, de fiero, apoyando. Hoy me mandó un mensaje muy lindo. No es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos al fútbol. Dijo Rodrigo de Foyle en una entrevista a la hora de referirse a su novia Tini y de todo el apoyo que la misma le ha venido brindando. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. ¡Qué bonito ver la alegría que comparten los chicos y el apoyo que se demuestran! Ya que también cuando Tini estuvo de gira, Rodrigo le acompañó bastante. Lo mismo ha hecho Tini ahora con los partidos de Roth. Y si no está presente, lo apoya a distancia. Bueno chicos, de mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!